Al alertar de los riesgos electorales del Plan B, el presidente López Obrador, del presidente López Obrador, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que la Suprema Corte de Justicia puede salvar el orden democrático del país, pero debe estar acompañada también de la sociedad mexicana. También tengo muchísima confianza de que la Corte, que por algunos es denostada, es hoy el ancla de estabilidad jurídica que puede y debe salvar el orden democrático y constitucional de nuestro país. Pero la Corte no puede estar, como el INE no ha estado solo.